Sentimiento Latino Diguá Oh yeah Sube, 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 sube Si te pido un beso, avéndamelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No te estoy dando y dándolo Sabe que es tu corazón conmigo Te hace bam, bam Sabe que esta beba está buscando de mi bamba No te estoy dando y dándolo Despacito 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 Gracias.